Para la gente paplona, para el negrito de mi desalador, chúpale, chúpale Y amame si necesitas de mi cariño, si necesitas estar conmigo, ya tú bien sabes yo soy tu amigo Ya tú bien sabes yo soy tu amigo, búscame si es que lo encuentras pronto en camino, que te conduzca a tu destino Ya tú bien sabes yo soy tu amigo, ya tú bien sabes yo soy tu amigo Y amame si necesitas de mi cariño, si necesitas estar conmigo, ya tú bien sabes yo soy tu amigo Ya tú bien sabes yo soy tu amigo, búscame si es que lo encuentras pronto en camino, que te conduzca a tu destino Ya tú bien sabes yo soy tu amigo, ya tú bien sabes yo soy tu amigo Llámame, llámame, búscame, búscame, llámame Llámame, llámame, búscame, búscame Llámame Ya se va, ya se va oscureciendo No me sentía, ha sido tan fugaz Aquí espero que vuelvas algún día Yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana pensarás en volver No lo dudes, aquí me encontrarás Mi amor ha sido tan sincero Yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Tú regresarás, tú regresarás Tú regresarás, tú regresarás Tú regresarás, tú regresarás Tú regresarás, 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 regresarás Provecho, provecho Se llama, se llama, le dice Nolita Y tiene su suave, su cara bonita Sonríe, pasea por la calle Nolita La, 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 mirada Y besos, qué chica bonita Yo no la quiero mirar Pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás No quiero la realidad Lola Vámonos, Lola Vámonos a la tuya Yo no la quiero mirar Pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás No quiero la realidad Lola Chiquita bonita Lolita, que llena que estás contigo Aunque estás, Lolita Que llena que estás contigo Yo no quiero vivir Oye, que llena que estás contigo Oye, que rica está Lola, 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 me está llamando Lola, lola, lola,ロ молita Lola, lola, mi está contigo Algo Escríbete